saludos saludos estimados amigos de acción ambiental una vez más compartiendo saberes ambientales llega hasta sus hogares hasta donde ustedes se encuentran descansando para compartir una nueva experiencia bueno dagoberto pérez les saluda directamente desde el salvador para los que nos ven fuera de nuestras fronteras patrias bueno quiero contarles que ahora quise hacer algo diferente ustedes dirán y eso que es eso dirán ustedes al verme ubicado oigan oigan los pajaritos oigan oigan haré silencio para que ustedes puedan escuchar y disfruten acá las aves cantan oye una chistota así le conocemos nosotros a esa ave oigan esas son otras pero muchas aves andan acá acá es un amanecer digamos en una especie de en una especie estamos en una quebrada para los que para los que no saben dónde estoy obviamente quienes ya saben porque lo baja con quienes lo hable pero con quienes no lo he hablado adivinen dónde me encuentro y hoy si hay premio para el que adivine pero obviamente para los que no saben es que de verdad es una sorpresa interesante doris villeda gracias por madrugar se ve que madruga un saludo doris y también luz cervellón ya se están conectando ya se están conectando veo que ya se están poniendo de pie en este día domingo maravilloso que dios nos da ustedes dirán y eso que es ustedes que ven aquí un caminito verdad un caminito en acá pero realmente es el fondo de una quebrada que tengo la suerte de que hay señal yolanda esquivel también ya se levantó así es que todos los que están de pie y ya se están conectando con esta señal pues muchas gracias y a disfrutar de este recorrido que les tengo preparado en esta hermosa mañana juan carlos sermeño el vivero los cerritos un saludo un saludo juan carlos por estar siempre pendiente bueno gracias por el saludo doris doris bueno lamentar lamentar sobremanera la muerte de un colega de la cherada verdad de los de los amigos estudiantes colegas ingenieros agrónomos de acá del salvador el amigo alirio pues partió ayer el día de ayer si no me equivoco y bueno darle el más sentido pésame a toda su familia por tan irreparable pérdida y bueno juan creo que ha estado acompañando por allí también me puede dar el nombre completo del amigo alirio pues para para decirle pues a su familia y a todos los las personas que lo conocíamos pues que estamos tristes pero que bueno cuando uno está enfermo y ocurre eso creo que es un descanso pues al final para las personas que que llegan a eso así es que nuestro sentido pésame a toda su familia y amistades bueno continuamos doris doris quiero ver doris nos está escribiendo dice lucer bellón saludo dago este menos días vivero zapotetán los cerritos un saludo gracias lástima no me ganaré el premio dice doris si doris es cierto está todavía la oferta hay un premio especial para quien adivine dónde estoy mauricio membreño hola mauricio un saludo claudia esquivel buenos días buenos días buenos días juancho castro juancho castro se levantó juancho castro venite juancho si está bien bonito aquí juancho está algo cerca de aquí vénganse despacio aquí está bonito 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 donde yo estoy pero bueno ustedes van a cuando vean esto van a decir dios para eso iba a ir mauricio membreño buen día colega dagoberto saludos mauricio carlos castro saludos carlos santos alirio sandoval monte rosa se llama el colega que que falleció el día de ayer nuestro sentido pésame juan carlos también puede estar acompañando ahí siempre siempre atento atento al al dolor de los demás gracias juan por eso y bueno lamentamos de veras también nos acompaña saúl argüeta flores saúl 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 francisco castillo francisco gracias por acompañarnos bueno adivinen dónde estoy pues aquí sigo sigue en pie sigue en pie la pregunta no me no me he movido me voy a comenzar a mover despacio para que ustedes no se vayan a a emborrachar vamos a ver vamos a ver vean 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 ustedes voy por una quebrada les cuento por una quebrada aquí me voy desplazando ojalá no lo vaya a mover mucho esta cámara voy a tratar de moverme despacio sebastián centeno hola sebastián saludos saludos vean dónde estoy vean que les les cuento hay un viento fuerte acá yo no sé si es en todo el salvador no sé los que viven en otros lados pónganme allí aquí no hay viento algo así o hay viento fuerte débil acá hay viento fuerte si ya y ahí cuando venía caminando acá porque estoy en el fondo de la quebrada por eso es que no se percibe pero si se oye el ruido hoy no sé si logran escucharlo y se y si si hay viento fuerte amaneció y un frío rico había amanecido ahora por la mañana este bueno sigo sigo caminando sigo caminando sigo caminando acá hay unos 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 agujeros miren que las los pobladores hacen hacen en el fondo de la quebrada mi amigo el doctor miguel hernández con él grabamos el programa la vez pasada sobre este el enjambre sísmico que ocurrió aquí en la zona de la zona de aguachapán gracias miguel hernández por estar con nosotros y por estar pendiente un gran un gran amigo amigo como todos los que nos observan vean vean qué bonito este paisaje como se ve allá el sol y comienza a reflejar sus rayos solares vean qué bonito aquí estamos como ven ustedes en una parte bien profunda es una acabar el fondo de la de la quebrada ah y está pedrito arriaga tenía días pedrito había caído falla no va a tener derecho a la evaluación por faltar mucho pedrito no tiene que faltar una persona súper trabajadora el trabaja la agroecología la agricultura orgánica felicidades pedrito por estar preparando los alimentos para los salvadoreños un abrazo sebastián centeno saludos gracias yo sé dónde está en jedago me dice en la quebrada este pedrito se robó el show es cierto no pedrito ya va a ver que no tiene razón ya 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 le voy a quitar la razón y le va a dar risa emeraldas renderos también un abrazo veo que se están conectando ok y les tengo una noticia una noticia muy 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 interesante les cuento que ya abrí el canal de youtube ya abrí el canal donde vamos a colocar todos los vídeos y vídeos cortos y todos en promoción a la educación ambiental un aplauso de seguro ustedes están aplaudiendo en su casa pero de frío no mentira pero bueno aquí estamos si esta semana el martes vamos a lanzar el nuestro espacio de nuestro canal de youtube ya algunos ya lo ya lo habrán encontrado y ya se habrán suscrito pero este ya está abierto pero no le he hecho propaganda todavía todavía no he anunciado a todos los rincones del mundo nacional e internacional desde luego porque este lo vamos a hacer el 14 de febrero día del amor y la amistad amistad bueno yo digo que el día del amor y la amistad son todos pero bueno este lo han han dicho que es eso y vamos a lanzar ese día nuestro espacio nuestro espacio el canal se llama amor ambiente así unido amor ambiente así se llama el canal amor ambiente para los que los quieran buscar así que pedrito dice que estamos aquí esmeralda renderos saludo gracias esmeralda pedro arriaga y se lo digo porque no hay agua pedrito pedrito es bien es bien bien lógico mire cabal no usted está en la quebrada seca tiene lógica lo que me dice hay viento dice y frío dice pedrito no pues claro en la fila creo yo que si llego a las 10 de la mañana tengo frío allá en chalatenango ahí es bien un clima delicioso sabrosísimo ese clima a ratito estamos estamos por ahí pedrito pedrito no nos ha invitado vamos a llegar vamos a llegar a las pilas julio campos julio campos nos está viendo desde algún rincón del salvador creo yo verdad julio bueno voy a seguir caminando entonces señores listos listos para aunque ahora subí subí el enlace aquí al al facebook por si alguien quiere ya ya inscribirse y ver las primicias bueno les digo que de momento tenemos vídeos sin editar sin editar pero poco a poco vamos a ir trabajando para comenzar vamos a conseguir un equipo de personas que colaboren por ahí claudita esquivel a no pérez ya se me ofreció también susis se me ofrecieron como voluntaria allá van a ver qué vídeos los que van a editar buenísimo buenísimo vean ustedes acá la gente hace unos agujeros en el piso miren me di vuelta me di vuelta me hacen estos agujeros yo creo que andan buscando agua o mi o oro que buscarán miren aquí hay otro agujerito miren otro dónde está lo logro ver dónde está el agujero que se me hizo aquí está ya tengo unos agujeros así es que acá sucede un fenómeno vamos a caminar no bueno nadie me adivinó se pierden la oportunidad aquí los espero cuando usted quiera que sabe que aquí está su casa vaya pedrito vamos a llegar a habitar esa casa que tenemos por allí gracias gracias pedrito rodolfo hueso saludo ingeniero dios le bendiga por su trabajo gracias gracias rodolfo y vean la quebrada sigo voy a seguir caminando miren yo ando aquí como que soy fantasma en el espacio gracias a dios nadie ha venido digo pues porque porque miren aquí están los plásticos y todo que cuando la lluvia viene se los trae vean 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 pedrito ya no es quebrada seca aquí hay agua mire mire pedrito vean hay agua allí y qué pasó qué pasó aquí cómo es eso estamos estamos en pleno mes de febrero verdad mes seco vean 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 qué pasó aquí vaya pedrito cómo le que cómo le quedó el ojo dicen acá miren pedrito la gente abre agujeros y miren miren pedrito entonces dónde estamos pedrito mire ah es quebrada seca pedrito jajajaja juan carlos amaya un abrazo gracias por estar atento ahí está pedrito sigo caminando voy a seguir voy a seguir si me caigo oigan ya oigo ruido de gente que anda por ahí caminando hay gente caminando por aquí pero bueno vamos a seguir porque esto realmente es una primicia lo que les estoy dando esto motiva a mucha gente de todos los rumbos del país hasta quizás de otros países arman sus arman sus recorridos para venir a ver este acontecimiento que sucede en este lugar voy a seguir caminando por aquí despacio para no caerme porque me voy a mojar verdad vamos a caminar por acá y vean ustedes vaya pedrito ya ve que ya no es quebrada seca mire pedrito mire aquí hay agua mire todo aquí hay agua buenos días buenos días como están a la bañada aprovechar el agüita yo voy a ir para la medicina ah de ver de donde la agarra de aquí la saco y para que y para que es medicina para la vista viene mucha gente a traer agua aquí ah y usted va lejos no aquí no más ah bueno gracias va pues vamos a llevarnos una botella ah de veras si es una bendición esta agua el río santa lucía el río santa lucía oh ah si ah usted la usa o con la familia ah le va a ayudar muchísimo excelente muchísimas gracias gusta saludarle que le va bien eh que lindo vieron 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 lo que pasó miren ey les cuento bueno vamos a vamos a desenmascarar donde me encuentro pedrito me dijo que la quebrada seca y no pedrito lamentablemente no se ganó el premio pero bueno me lo gané yo yo me gané el premio fíjense que estoy en un lugar conocido como río santa lucía fíjense que este río tiene bueno una 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 tradición de que teóricamente cada siete años nace el río este nace y oigan y nace en época seca nace en época seca y luego cuando viene la época lluviosa este se pierde cuando viene la época lluviosa se pierde o sea es una cosa rara no porque normalmente todas las quebradas reviven o sea tienen agua cuando hay la época lluviosa pero este es este al revés bueno lógico tiene su poco de agua en época este lluviosa pero sabemos que es de la de lluvia pues pero tiene la tradición imagínense ahora estamos en pleno febrero no ha llovido y el río esta semana esta semana pasada nació nació el río y por eso me fui hasta hasta el lado donde ustedes veían solo polvo y me vine caminando despacio hasta hasta el primer charquito digamos que emerge de este río es un río lógicamente no es un río así caudaloso pero tiene esa particularidad y oyeron lo que me dijo la persona me dijo la gente tiene la creencia que esta agua es medicinal y viene mucha gente acá a estos nacimientos vean a estos a estos como ustedes vieron acá es el origen del río acá acá entonces la gente viene acá y con miren el agua el agua está limpia el agua como ahí aquí aquí justamente me estoy regresando un poquito para nada más para mostrarles entonces la gente viene y con con cumbitos agarra agua acá porque existe la creencia que esta agua es medicinal muchísima gente muchísima gente cree eso que el agua es medicinal oyeron que el señor me dijo que el río nace cada 15 años realmente la historia dice acá que este río nace este nace cada 7 años dice la historia a veces nace a los 3 años 4 años pero la gente cree eso que cada cada este 7 años nace este río o sea nace así como ahora vean esta posita que se ha formado acá ya está bonita ya está bonita aquí viene la gente y aquí llena su botella vean aquí el señor llenó su botella voy a meter la mano miren tiene más o menos unos 10 centímetros 20 15 centímetros la posita que se ha formado entonces la gente viene y llena sus botellas y como ya me voy a echar en la vista pues la gente dice que es buena para la vista yo ya estoy al la gente dice oyeron lo que dijo y de veras esa es la creencia acá que esta agua es buena para la vista ya veo bien clarito no no la gente tiene esa creencia fíjense no es que yo me ría y todo pero pero es cierto es cierto la gente cree que esta agua es medicinal porque les digo este río o este este riachuelito pues si usted puede llamarle así pues imagínense usted nació la semana pasada posiblemente bueno por ahí hablé con un señor y me dijo que esta semana entre lunes martes no sé no sé algo así me dijo esta semana nació o sea en plena época seca señores o sea cuando uno dice es imposible que eso sea entonces esta primicia de veras que a mí me es muy grata compartírselas a ustedes porque realmente ayer todavía estaba pensando que les iba a compartir y esto es algo ah como se llama ese río ah Juan Carlos se llama río Santa Lucía así se llama y vean que pueden venir los que padecen de la vista ya veo bien clarito no pues si usted hace la cosa con fe lógicamente le va a funcionar pero pero si ya me eché en los ojitos estos ojitos bellos que tengo y este esto está lindo está bien bonito lo mejor es que no hay mucha gente vieron que ese señor humilde que iba con sus botellitas llenas de agua para curarse sus ojitos ya me eché me dijo entonces aquí está aquí estamos vengan a pasear se les invita se les invita es un lugar turístico si ustedes se suben a la a la este como se llama a la conga bus y esos trencitos alegres que hay aquí en Huayúa allí lo primero que anuncian es el río Santa Lucía que nace cada 7 años y toda la cosa eso lo van a escuchar si ustedes se suben al trencito alegre de aquí de Huayúa esto es aquí popularísimo y cuando nace pues desgraciadamente son caravanas de gente y ya lo primero traen sus churros sus sodas y a tirar y a tirar residuos sólidos a la calle al piso a donde sea desgraciadamente somos tan sucios entonces esta primicia primero para darle la sorpresa al río que hasta para mí es sorpresa porque bueno la primera vez que lo veo desde luego pues nació esta semana y yo primera vez que vengo aquí al río y estoy en esta quebrada a solas a solas tranquilo solo con el viento oigan oigan el viento con el viento y el agua fresca esta agüita deliciosa vean medicinal nos dijo y toda la gente tiene esa creencia que esta agua es medicinal especialmente la primera dice la gente lógicamente porque no está contaminada entonces este es muy lindo no pero si usted viene a pasear olvídese churros de gaseosas y todo traiga su botella refilable como dice la gente con agua tome su agüita y tranquilo y en el mejor de los casos toma agua de aquí pero bueno usted puede venir y disfrutar pero no venga a tirar basura eso si se le va a agradecer muchísimo por eso también quería hacer este programa porque quería decirle a la gente visite visite el lugar pero no tire basura por favor no tire desechos no tire residuos no lo contamine nuestro medio ambiente no es basurero de nadie de nadie así que si usted viene venga a disfrutarlo pero no a contaminarlo me salió con rima interesante Eric Hernández saludos saludos Eric Alfredo Gallo mi amigo quiere venir un día y acompañarnos en el espacio aquí estamos Alfredo Gallo Concepción de Rodríguez hace cuantos años que no nací al río ah buena pregunta ya vamos a preguntar por acá según me decía el señor que ya tenía como 5 años ahí hablé con un este con un comunitario con una persona voy a irme despacio pero no mover mucho este teléfono este este mi teléfono no tiene mucho ese estabilizador que dice pero ya vamos a mejorar un mejor teléfono pero bueno este me estaba diciendo que más o menos 5 años tenía de que no nacía no sé ya voy a averiguar más ahí están los residuos un tapón de botella ya la gente va a comenzar a venir y a ensuciar y entonces la gente comienza a abrir agujeritos así 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 y para ver si allí hay agua y comienzan a abrir con un algo vean ustedes toda la orilla ahí está ahí están los agujereados ahí están los agujeros vean esto esto la gente lo ha abierto aquí esta pocita vean que bonita para llenar la botellita con agua ahí vean todo eso todo eso ha sido así como removido y de ahí va saliendo el agua de ahí va saliendo el agua y se va haciendo el riacholito ahí vamos ahí vamos caminando Alfredo Gallo dice José Miguel Cermeño mi amigo José Miguel Cermeño secretario de investigaciones científicas de la Universidad de El Salvador y miembro de la red iberoamericana de medio ambiente rey maace él es el el enlace para el el punto focal para El Salvador es la Universidad de El Salvador y mi amigo José Miguel Cermeño chicas es el referente verdad él es el punto focal para El Salvador así es que se les invita a formar parte de la red iberoamericana del medio ambiente donde trabajamos por un medio ambiente mejor por la promoción de la educación ambiental y todos los que quieran formar parte del movimiento del perdón de la red pues pueden llamar a mi amigo José Miguel Cermeño chicas puede poner su por ahí su 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 correo electrónico su correo electrónico eh o puede escribir un un correo a contacto arroba reima guión medio ec punto org y ahí pone quiero ser miembro de reima mi nombre es fulano de tal pertenezco a tal institución si pertenece a alguna y este país El Salvador o o el país donde usted viva y ya automáticamente es miembro de la red iberoamericana puede ser miembro eh como persona natural o como institución si usted pues es coordinar coordina alguna institución puede formar parte aquí en el país somos ya quiero ver siete ocho instituciones eh maestro Cermeño corríjame si me equivoco seis siete ocho instituciones que ya estamos aliadas a la red iberoamericana de medio ambiente si no voy a ver si no me equivoco la UNASA de Santa Ana la Universidad de Sonsonate a S. Agape eh Fundesirán la Universidad Gerardo Barrios de San Miguel eh bueno desde luego a Rafael Bosque mi estimadísimo doctor Rafael Bosque desde Cuba imagínense nos están viendo desde Cuba un abrazo doctor eh aquí estamos aquí estamos disfrutando diría yo trabajando cena como bien pesado verdad perdonen perdonen que se me cortó porque la señal en ese tramo donde venía es un poco deficiente pero miren me desplacé un poco más abajo y vean acá acá el rillito eh ya se ve más formal el rillito vean acá esta esta les quiero contar este aquí me voy a poner acá miren el rillito como se ve acá es el mismo riachuelo vean bonito ya se ve un poquito más 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 formalito digamos vean ustedes que venimos caminando de donde no había nada hasta donde salió la primera gota de agua interesante el lugar esta es la es la ruta antigua que conduce Huayúa La Majada Los Naranjos Santa Ana la ruta antigua antes de que estuviera la calle que está por allá miren la pavimentada que está por ahí más o menos por ahí pasa esta esta era la ruta aquí pasaban los buses y toda la cosa hace que unos 40 años no sé y aquí 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 esta aquí pasaba aquí por toda la quebrada aquí pasaba aquí y ahí para arriba ahí para arriba ahí pasaba ahora solo ha quedado un puentecito donde pasa donde pasan los comunitarios que viven en esta zona pero acá y este es lo triste vean ustedes cuánto cuánto residuo sólido tirado cuánto desecho porque acá hay una hay como un como un desagüe natural donde bajan las correntadas con la época de lluvia ahí está y acá acá está porque este en épocas lluviosas esto pues como le digo es una quebrada donde donde solo va el agua de escurrimiento de la lluvia pero en esta época pues tiene esa bendición así es que invitados todos este muy buen programa ingeniero dice Juan Carlos además de dar a conocer las bellezas de nuestro país hace énfasis en temas de educación ambiental de lo cual estamos muy necesitados gracias Juan Carlos la verdad la verdad es que de eso se trata de eso se trata Pedro Antonio Navarro Galán gracias Pedro nos está viendo desde algún rincón de El Salvador Julio Campos que bueno saber que existe esta clase de recursos naturales lástima la mala buenos días que le va bien lástima la mala actitud de los seres humanos que lo visitan y lo contaminan gracias Julio muy buen comentario verdad así es que ahí estamos ahí estamos Dios te bendiga Dago buen trabajo gracias cuídate mucho ok gracias 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 por estar con nosotros así es que esta es la primicia pero también quiero poner otro quiero poner otro otro problema vamos a ver me voy a cruzar este rillito aquí ven ustedes este angostito aquí apenas tiene 50 centímetros me voy a cruzar miren aquí me voy a cruzar el río me crucé el río mucho lo moví perdón pero aquí pasó un problema miren un montón de residuos sólidos plásticos y todo la hijilla y todo que la gente tira pero miren señores aquí pasa un problema las colonias de allá arriba tiran el agua contaminada para los amigos del medio ambiente están contaminando este rillito fíjense que aquí miren ahí viene agua sucia el contraste el contraste me doy la vuelta para acá espérenme 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 que lo mueva no se me vaya el agua viene totalmente limpia me doy la vuelta para acá ahí va el río ahí va el río ahí va el río ahí va el río pero justamente acá acá le caen estas aguas re sucias vean ustedes que suciedad más grande plástico miren 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 toda esta agua a la alcaldía municipal que no se tiene que hacer algo verdad tiene que hacer algo hay baja por todo esto por todo eso bajan las aguas contaminadas que vienen de las colonias de allá arriba y caen acá y se incorporan al río o sea que de acá quiero ver me voy a poner de acá para allá el río ya está contaminado con esta agua y si usted quiere venir a pasear y para disfrutar de agua cristalina pura y limpia al 100% de acá para arriba de acá para arriba no le ha caído nada todavía porque recuerden que estamos en época lluviosa en época seca perdón y la cantidad de o sea no hay agua de escurrimiento es pura agua que vierte ustedes vieron desde donde nace pues no puede decir ah no es que está hablando está hablando mentira no 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 ustedes vieron desde donde nace hasta Pedrito nos dijo que estábamos en la quebrada seca si bueno bueno si este dice José Miguel Semeño por formar parte de la red iberoamericana de medioambiente reima hace debe enviar una solicitud al correo contacto arroba reima guión medio ese punto org indicando en el asunto solicitud de inscripción en reima y colocar la siguiente información nombre y apellidos institución a la que pertenece si es que es el caso país de residencia su correo electrónico y vámonos somos miembros de la red iberoamericana de medioambiente orgullosamente así que miren aquí acá voy a ver si no me hundo todavía no ahí está el río miren ahí está aquí ven todo 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 el recorrido hasta allá al fondo al fondo al fondo desde donde venimos es lindo es lindo ver esto pues porque es como bueno primero es que es algo raro no que un río nazca en plena época en plena época seca con esto que es tremendo acá en la zona occidental no es como en la zona oriental bueno sin menospreciar que se ve bien resecos todos los terrenos acá ustedes ven todavía se ve verdecito un poco un poco pero obvio en esta época es bien es bien complicado así es que bueno esa era la primicia no sé si tienen alguna pregunta vean que paisaje más lindo yo disfruto de eso y vean ya se me arregló la vista como me lavé me lavé los ojos con el agua del río ya se me arregló la vista de ver a la gente no eso hablando en serio la gente si ustedes preguntan a todos los que viven alrededor de acá todo el mundo o incluso en la misma en el mismo pueblo o gente que vive en otro lugar la gente dice de que de que es agua medicinal le dan propiedad después la gente viene a traer a traer agüita así es que puedan venir ustedes y vengan a pasear al rillito verdad pero no lo vayan a ensuciar si va a venir a ensuciarlo mejor no venga estoy siendo fuerte con ustedes verdad si va a venir a tirar un un plástico va a venir a tirar su envase va a traer una su soda no mejor no venga mejor quédese en casa quédese en casa y si ustedes de las personas que tiran basura así con todo el peso de la ley basura en la calle si usted tira los plásticos si usted tira cualquier envase de soda que se le gusta no tome soda eso es malo para la salud no tome soda verdad no lo haga no se no se mate solo digo yo entonces pero si ustedes de esos mejor no salgan quédese en la casa ahí disfrute verdad ahí quédese tranquilo en su casa que nadie lo molesta pero no venga a molestar a otros tirando basura en la calle Betty Grisel Irae Taumaña un abrazo Betty mucho gusto gracias por estar con nosotros Richard Ayala aquí a don Roberto Nuala con todo Inge buenos días bendiciones gracias don Roberto ya lo extrañaba que no lo veía por acá pero bueno me alegra que están ustedes acá en contacto con nosotros aquí viene un comunitario quiero ver si entablo plática con él este acá acá está el rillito para que ustedes lo puedan lo puedan observar buenos días que tal como está ya ya comprar hacer los comprados que tal mucho gusto acá ven de hacer el rillito ayer estaba brotando el agua ah usted pasa acá seguido pero cuando lo vio usted que comenzó desde ayer o sea que está tiernito desde ayer en la noche de vera para amanecer ayer como es otro ah para amanecer ayer o sea antier y esta agua dicen que es medicinal vea que si pero ya están brotando y esta agua la gente dice que es buena como medicina para que cosa es buena para bien medicina para la vista para la vista así dice la gente ajá si está bien bonito si dan ganas de de venir a visitarlo verdad pues crece vea que se crece el río se crece como como lo que hace ah o sea que el río llega hasta por acá o sea que ahora que he comenzado posiblemente en unos pesado ah pesado no puede estar recio ah de vera o sea que en unos 15 días tal vez ya esté más puede estar recio o sea que está naciendo prácticamente naciendo ah sus dos días tiene pues ayer pero quiero ver viernes para nacer ayer ah de veras si a viernes para sábado oh oh que interesante lástima que va a comenzar a venir la gente y lo ensucia la gente tira mucha basura verdad pues acá hay unos chocodeores están hechos ahí se pone bonito ya vamos a ir a caminar por ahí ah de veras más arriba ah si pero está bien bonito verdad se siente el agua bien agradable bien fresca cada vez va creciendo va creciendo y llega más arribita más arribita allá a crecer verdad que va a crecer pasa recio oh vamos a tratar de venir la otra semana a ver cómo está allá a ver si ya creció vamos a ver mucho gusto que le va muy bien bueno bueno ya vieron que ya hablamos con una persona que vive aquí en la zona y nos dice que este río realmente se va a poner bonito o sea imagínense en unos 15 días dice voy a tratar de transmitir la otra semana si quieren que les transmita díganme que los mantenga informados verdad así que si ustedes lo piden Dagoberto se los concede si ustedes me piden miren que paisaje más lindo todo esto todo esto vean que bonito ay que bonito dan ganas de quedarse acá Bedi Noe Guevara un saludo Bedi Grisel Liraeta saludos Pedro Arria gracias Inge por todos los consejos esas son bonitas son zonas bonitas del país que nos comparte gracias Pedrito Héctor Mendoza también nos ve de algún rincón Henry Romero también está por ahí Henry si alguien no lo he saludado Delmi García siempre nos ve de los Estados Unidos también Sarivega Pedrito también nos ve en Estados bastante gente nos ve en Estados Unidos en Australia Salvador nos ve ah Salvador está iniciando también su canal por ahí vamos a ver si le también promovemos Julio Campos vamos a ver que existe esta clase de recursos naturales lástima la mala actitud de los seres humanos si la gente lo ensucia si Pedrito hay perro bueno están todos todos y todas cordialmente invitados si quieren que que les dé seguimiento a como el río va evolucionando o se quedó igual de pequeño ah no lo importante pongan atención a que no hay tanto hay plástico pues por esta aquí vamos a ver si recogemos algo esta acá vean un poco un poco pero bueno no hay tanto bolsa de churro botellas de esas que se descartan de que viene agua agua no hay tanto pero vamos a darle seguimiento y vamos a ver vamos a ver como como se presenta el panorama de aquí a unos a unos 15 días quizá pero si ustedes quieren que le dé seguimiento aquí los voy a tener informados y por favor el día del amor y la amistad un abrazo muy especial para todos y todas que la pasen súper bien no solo ese día todos los días yo para mí todos los días son del amor y la amistad verdad todos 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 ustedes amigos y amigas que nos ven un abrazo y espero que estén disfrutando al máximo oigan la brisa del viento yo de pronto siento que me va a caer una rama un ratito se vienen como unas oleadas más fuertes pero bueno este acá está interesante tenés que invitar a un historiador para que documente lo de este río me dice José Miguel Cermeño vamos a ver si hay alguien aquí al doctor este quiero ver se me pida Tenorio pero bueno otro colega ahí en la universidad que es historiador también lo vamos a invitar a Carlos Carlos Úrsula muchas gracias don Dagoberto tan interesante transmisión gracias maestro maestro Carlitos un abrazo también nos está viendo nos hubiera acompañado Carlitos nos hubiera acompañado aquí estamos invitamos a la gente que quiera unirse a a estas este giras giras ambientales le llamo yo a estas giras ambientales que hacemos todos los días domingo a que se nos unan venganse y además propongan propongan un lugar díganme mire quiero que transmita desde tal lugar y ahí vamos unos días que le vaya bien se cuida este desde ahí vamos a transmitir invítenos invítenos aunque nos toque madrugar pero ahí estamos vamos a ver hacer lo que dice Miguel vamos a vamos a ver si hallamos un historiador que nos cuente aquí como como es realmente pero acá la gente cree que cada siete años pero realmente nace a los dos a los tres no tiene como una como una secuencia sino que desaparece por ejemplo a veces por ejemplo ahora que ha nacido cuando venga la lluvia el río desaparece generalmente así es a veces dura un año dos años pero en general al venir la lluvia el río desaparece o sea que es una cosa como la gente le llama como misterio verdad pero bueno aquí está amigos y amigas gracias por estar con nosotros por haberse documentado la situación de este río es única quizás quizás en el país si conocen otra experiencia similar cuéntenos cuéntenos si alguien sabe sabe de algo en otra vez me invita y yo con gusto dice el maestro Carlos Úrsula no maestro desde ya está invitado este es un trabajo permanente maestro de trabajar en el tema de educación ambiental y eso lo hemos agarrado buenos días que le va bien y eso lo hemos agarrado como un compromiso social porque ya el país ya el mundo ya no soporta tanta contaminación de los ríos de las y por eso es lindo estar transmitiendo este río fíjense que están haciendo nos dijo el señor que hace dos días vean un comunitario de acá oye ustedes oyeron dice que hace dos días pues que el río acaba de nacer y dice que que llega más o menos que ya cuando está fuerte llega por aquí por allá así es bien ancho pues vean que interesante buenos días saludos dice Elías Elías un abrazo gracias por estar Elías por ahí pendiente verdad con contactándonos y bueno por último yo me quisiera quedar acá por último dejarles la invitación para que se inscriban en mi canal se llama amor ambiente la palabra unida no es no es amor ambiente sino que amor ambiente la A de amor mayúscula y la A de ambiente mayúscula amor ambiente ese es su canal donde se van a compartir aspectos relacionados con el medio ambiente o la educación ambiental y amor pues bueno yo voy a sacar un video el día del amor y la amistad vamos a ir lanzamiento porque el canal se llama amor y amor por la naturaleza ahí ahora al facebook le subí el enlace aunque no debía haberlo hecho porque quiero que eso sea una invitación especial para para el día del amor y la amistad para que ustedes se conecten y ya puedan podamos ser amigos y podamos interactuar y podamos intercambiar y el que quiera regalarme un video para subirlo con todo gusto lo subimos y toda vez que tengan un mensaje de educación ambiental ahí lo vamos a subir para cuidar nuestro medio ambiente y no tirar muchos residuos a la calle buenos días le va bien este entonces esa es la idea dice haga otra transmisión para poder ver la evolución del río gracias gracias julio no julio vamos a estarlo vamos a ver si en 15 días transmitimos de nuevo desde acá si yo ya contemplé en mis planificaciones de clase don Dago oh el tema dice el maestro carlos ursula que un aplauso para ustedes maestro maestro ah y les comento a todos hemos hecho una lotería ambiental para que jueguen ustedes con sus niños hemos hecho una lotería ambiental que se las voy a compartir o sea para que todo el mundo la pueda utilizar y usted pueda jugar con su familia sus amigos y todo y estamos aprendiendo aspectos ambientales así que ahí está la lotería ya elaborada hemos hecho una app verdad y a jugar se ha dicho se la voy a compartir al maestro ursula y con gusto para todos no solo a él a todos a todos la vamos a dar a conocer aquí a través de las redes sociales también el cibasque excelente reportaje nos tiene que llevar a ese lugar no claro el cibasque con gusto aquí está aquí está aquí está el río santa lucía vénganse 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 rafael bosque es muy bueno conocer el origen e historia del río gracias ingeniero de acuerdo doctor lo que la sugerencia de ustedes me parece fantástica y este programa para eso está para las sugerencias y nosotros tratamos de complacer voy a buscar a un historiador o no sé a un no sé alguien para que nos documente de veras sobre esto de veras que aquí hay un trabajito bonito por hacer este río imagínense ustedes que el tramo que hemos recorrido hasta acá donde yo estoy el río es limpio de ahí para abajo ya está contaminado porque le caen esas aguas esas aguas sucias pero bueno amigos amigas muchísimas gracias por estar con nosotros Oscar Ortiz se está uniendo Mercy González Reinaldo Baires a esta hora todo el mundo se está vean ustedes se han perdido se han perdido se han perdido bueno lo pueden ver en diferido buenos días que les vaya bien que les vaya bien se han perdido de esta primicia no porque la pueden ver en diferido verdad Reinaldo Baires Mercy González gracias por estar con nosotros un abrazo Miguel Rodríguez ah Miguel Rodríguez ahora se nos durmió Miguel Rodríguez pero yo sé que puede ver el programa ahí queda grabado y bueno un abrazo también un abrazo para toda la cherada así se llama el grupo de colegas de ingeniería agronómica tenemos grupos de profesionales estamos inscritos decía yo del grupo de la red iberoamericana de medio ambiente que opera en 32 países si no me equivoco verdad doctor Bosque Suárez y más de 100 instituciones a nivel de todos estos países que formamos parte de la red iberoamericana bueno